¡Venga, banda! Ya tenemos la presencia exclusiva de los Diablos Pobres del Barrio Bajo de nuestra ciudad. Esto es Día Central, viernes 27 de abril del año 2001. La presentación de danzas folclóricas en el centro o en la plaza de armas de nuestra ciudad. Este es un uniforme muy virtuoso y el sacrificio y la alegría de que se encuentra en el barrio izquierdo un montón de cosas. Demostrando una bella danza para todos nosotros en esta tarde. Señoras y señores, estamos conviviendo el mismo interés para todos los hogares de esta llamada. Y acá va la danza del barrio Bajo, rodeando todos los que están mostrando todo el esfuerzo y el sacrificio. ¡Venga, Вenga! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga, Venga! Se celebraron, se ponen amigos de Cacatá y el Carlos Coche. El resto de los mexicanos celebran esta destreza de los dirigentes de los diarios. ¡Gracias! 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 Me aprecio a presentar el número del molino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!